Decimo segundo festival contra el silencio todas las voces. El encuentro hispanoamericano de cine y video documental independiente. Al menos están vivos. ¿Y qué me iba a imaginar yo? Que la vida me iba a dar este giro. Y que cuando yo vuelva, mi hermano no va a estar para abrazarme nuevamente. Un viaje hacia nosotros. Las fronteras son lugares ficticios que establecen el lugar a partir del cual uno se convierte en extranjero. Para los refugiados, podría ser la linde que marcaría el punto exacto en el que debería quedar atrás el horror.